La tortuga de la hora de dormir. Aquí es donde dice sí y quiere decir no. Ahora mismo hay aquí. Están buscando siempre. Santo Domingo y Haití. Integr es un programa desarrollado por la Escuela de Diseño Altos de Chabón, el cual busca proveer a los estudiantes de la República Dominicana, tanto del sector público como del sector privado, experiencias de aprendizaje que puedan conectarse con todas las áreas del currículo a través del arte. Ejecutamos el programa piloto con el Centro Educativo Conexus, ya que ellos tienen una filosofía educativa muy similar a la nuestra, basada en proyectos y basada en la integración de las diferentes asignaturas del currículo. Y como primera propuesta le presentamos lo que fue la poesía de percusión. En ese programa tuvimos la participación del percusionista dominicano Faye Vega y el escritor dominicano Frank Paez. A veces cuando estamos leyendo nos olvidamos que la poesía es hecha para decirse, para compartirse con la gente, para enamorarse sobre todo. Entonces, claro, cuando tú logras que esa poesía salga del libro y se transmita a través de la música, es un vehículo buenísimo, igualmente a través del arte visual, a través del movimiento, de las palabras y todo eso. La Fundación Altos de Chabón, pues, se acercaron a nosotros a compartirnos la idea del proyecto Integra. Pues fue un, como decimos popularmente, un click, una colección automática, prácticamente porque va en línea perfectamente con lo que es la visión de la escuela. A mí, personalmente, a mí me ha gustado mucho porque es como la primera vez que yo tengo como una experiencia así, en un colegio. Este programa piloto tuvo una duración de ocho días. En esos ocho días los estudiantes, como una primera sesión, tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo de ambos artistas y a partir de ese momento, pues, fueron desarrollando esa conexión entre esa oportunidad, entre esa actividad de música y escritura con las diferentes áreas. En el área de matemáticas lo pudieron integrar con lo que fue el sonido, el ritmo, el patrón. En el área de ciencias hablaron del reciclaje con los instrumentos reciclados de Pellevega. En el área de español pudieron conectar todo lo que fue la composición poética, todo lo que son las metáforas. Y en el área de historia tuvieron la oportunidad de analizar una poesía del poeta dominicano Manuel del Cabral, llamada La Isla Saqueada, donde pudieron establecer la conexión entre las dos culturas, la cultura haitiana y la cultura dominicana. Desde mi área de lengua española fue muy gratificante ver cómo ellos fueron aplicando todos los tecnicismos que habíamos estado trabajando en la clase. Pero entonces, en los dominicanos, en la NBA, era tan difícil como en los dominicanos, en los latiquetios libres, corrí, hice marineros, ladillas, lagartijas, para los diez ganchos, los banqueros, jugué veinticintos, quintetos, sandillas, banderas con la palera con la número de 13 y lloré. Todas esas historias son reales o son de su imaginación. La poesía se hace con metáforas, sobre todo. Y la metáfora siempre se está hablando de otras cosas. Independientemente de que tú digas, por ejemplo, yo te puedo hablar de ese poema que hablaba del baloncesto, del basquetbol y de todo eso, que yo quería ser un poco más grande y todo eso. Yo lo veo como, de pronto yo lo veo que puede ser una metáfora de la República Dominicana, siendo una isla pequeña y eso, relacionado con ese sueño de irse a Estados Unidos y triunfar y todo eso. Y ahí hay una onda migratoria, hay un tema migratorio que no fue el que yo pensé en un principio. Entonces, en un momento, esas historias se convierten en otra cosa. Y ahí entra el juego de la metáfora, el juego de todos esos recursos literarios. El instrumento de Brasil, que es un arco con un higüero, que es como el instrumento nacional de Brasil. Pero entonces, esto es una versión más económica y utilizando elementos reciclables. Y suena así. Bien, yo elegí el poema porque me parece que es un tema que está muy vigente en la palestra pública, pero además la relación está muy tensa y me hace gracia que un poema de 1965, alrededor de los 60, o sea, de alguna manera como que traducía ese sentir de lo que está pasando con esa relación entre estas dos naciones que ocupan la misma isla. Cuando los veo entonces hablando con Fran Baez, analizando poesías y entendiendo lo que decía la poesía, diciendo, oh, aquí veo una metáfora que debe significar tal cosa y tal otra. Entender el significado de esas poesías a través de ya los tecnicismos que habían ellos aprendido en la clase, ahí empecé a ver, mira, es realidad. Ya están partiendo de lo que ellos conocen, de lo que ellos ven y están aplicando todo. Lo que más me impresionó es cómo nos juntamos todos para hacer un mismo ritmo. Y el poema también fue algo que nos resaltó en el proyecto. Luego de que se realizó el programa, se hizo una evaluación, el colegio le hizo una evaluación a los estudiantes para ver cuál fue el impacto en ellos. Y realmente todos coincidieron en que fue una experiencia, las palabras que más se repitieron fue diversión, diferente, interesante y aprendizaje. O sea, sí nos gustó mucho el hecho de que pudieron decir que aprendieron algo y no fue simplemente una experiencia donde la pasaron bien y tuvieron un buen rato, sino que realmente ellos mismos se dieron cuenta que aprendieron y lograron conectar esa experiencia de música y poesía con otras cosas. Yo me sentí muy bien porque es como una experiencia que uno normalmente no haría. O sea, si tú tuvieras un colegio normal, no como este, tú no tuvieras la oportunidad como de hacer un sonido con materiales del curso y alguien leyendo te poesía. O sea, es la primera vez que yo he hecho algo así y para ser la primera yo espero que yo lo siga haciendo en la vida. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.